Las instrucciones, cuál es el lineamiento político, cuál es el plan que debemos ejecutar el día de mañana, 12 de octubre, miércoles 12 de octubre, para articularnos y prepararnos para la gran victoria de recolección del 20% de las firmas que activen definitivamente el revocatorio. Y queremos hacer este llamado primero que nada enfatizando que se trata de una jornada ciudadana, se trata de una jornada que involucra a todos los venezolanos, ante las amenazas que ayer relatamos del Tribunal Supremo de Justicia y de Maduro y sus secuaces de limitar la posibilidad que tenemos los venezolanos de elegir, de pisotear la constitución, de consolidar la dictadura, los venezolanos debemos salir a la calle con valentía y decir ya basta, decir que no vamos a permitir que se sigan pisoteando nuestros derechos, decir que no vamos a permitir que sigamos pasando hambre, no vamos a permitir que nos sigamos muriendo por falta de medicamentos o en manos del acto. Es una jornada que los involucra a todos, a todos y cada uno de ustedes que hoy quiere un cambio. No se trata acá de demostrar que tenemos la mayoría porque ya es un hecho público y notorio, tal como se demostró en las elecciones del pasado 6 de diciembre, tal como quedó nuevamente reafirmado en la marcha del 1 de septiembre y tal y como lo demuestran todas y cada una de las encuestas. El 87% de los venezolanos, si las elecciones fueran hoy, votarían por revocar al presidente Nicolás Maduro. Y mientras algunos del lado del gobierno hacen un esfuerzo, hacen de tripas corazones para tratar de demostrar una mayoría que no tienen y que perdieron hace tiempo, amenazando empleados públicos, hostigando a los funcionarios para que vayan unas marchas que ya de por sí son escuetas, nosotros nos estaremos organizando, articulando y reuniendo en los 1.356 centros a nivel nacional. Son centros que están ubicados en todos los municipios, son centros que están ubicados en todos los estados del país. Lograremos congregar a más de un millón de personas que estarán la preparación para la gran jornada de recolección y también para responder ante la posibilidad que ha planteado el gobierno nacional de eliminar el referéndum reucatorio.